hola hola amorzotas y amorzotas bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es jorge lanza en este vídeo vamos a hablar sobre el poto donde vamos a hablar sobre sus cuidados sobre su propagación sobre sus propiedades y sobre su estructura dentro de la casa así que acompáñenme empecemos además de que todos sabemos que tener plantas en el interior de nuestro hogar es una acogedora manera de dar un toque decorativo y de elegancia a nuestra casa además de tocar vida y naturalidad al ambiente más que nada para aquellas personas que viven en lugares muy chicos como aportamento sin patio salida al aire libre tener algunas plantitas dentro de la casa puede ser la solución ideal al momento de dar vida y frescura al ambiente el poto es una planta nativa del sudeste de asia sus zonas son perennes por lo que no caen en el otoño y pueden encontrarse una gran variedad de tonalidades verde claro verde oscuro como esta con manchas blancas con manchas amarillas está una de las plantas que uno de los beneficios que tiene es que está considerada como una planta purificadora de ambientes internos y este es uno de los beneficios que tenemos con ella al tenerla dentro de la casa para conocer más sobre beneficios de las plantas los invito a ver el enlace en este vídeo que les voy a dejar aquí arriba que estoy seguro les encantará esta poderosa planta es capaz de eliminar tres tipos de tóxicos presentes en la atmósfera los cuales dañan nuestra salud y el medio ambiente uno de estos tóxicos es el formaldehido conocido por ser causa de varios tipos de cáncer el segundo de estos tóxicos es el sileno capaz de provocar intensos dolores de cabeza vómitos náuseas y problemas importantes en el sistema nervioso el tercer tóxico es el benceno capaz de provocar fatiga sueño mareo taquicardia incluso la muerte si se está expuesto a grandes cantidades el putus también es capaz de eliminar de raíz estos tres gases de alto riesgo para la salud y el medio ambiente en general es una planta maravillosa para tener dentro de la casa pero aún así es necesario saber que puede llegar a ser muy tóxica para nuestra mascota por lo que es recomendable mantenerle siempre en lugares altos como por ejemplo aquí yo los tengo que los tengo encima de la cocina en un paredón de todas formas si quieres saber más sobre plantas tóxicas también les tengo un vídeo que se los voy a dejar aquí en la descripción en donde podemos ver qué podemos hacer a la hora de que si nuestros niños o nuestra mascota ingieren alguna parte de estas plantas ahora vamos a hablar sobre la forma es una planta que la conocemos en forma frecuente como planta colgante pero esta planta a través de sus raíces aéreas trepa por medio de los árboles en los troncos ellas van metiendo estas raíces y sube en este momento las hojas hasta pueden ser 20 veces más el tamaño de éstas se vuelven muy grandes hay algunas con colores dentro de sus hojas que pueden ser de color beige o color amarillo esto depende de la exposición del sol y del tipo de poto y ahora vamos a hablar sobre los cuidados si estás pensando en conseguir ya esta poderosa planta para purificar el hogar será necesario que sepas de antemano algunos aspectos básicos en cuanto a sus cuidados el poto requiere de un riego semanal o controlar que el sustrato esté debidamente húmedo pero no encharcado y para esto podemos tocar si está seca la tierra y si a la mitad del recipiente en donde lo tenemos está ya seco y es hora de regar la planta no debe estar expuesta a mucha luz ya que puede quemarse es recomendable mantenerla siempre en lugares en lo oscuro uno puede ser un baño o puede ser un dormitorio o en mi caso la cocina recordemos que ellas están entre las ramas de los árboles y en su forma natural por lo que la luz no se recibe en forma directa la temperatura óptima del potos es en un lugar con una temperatura entre 17 y 30 grados centígrados siempre se debe recrear la unidad tropical con un aspersor de agua eso lo va a favorecer enormemente va a entregarle una salud a las hojas que ellas tengan recordemos que ellas son de ellas vienen de carácter tropical y el hecho de que se mantengan una sus hojas sin encharcar las porque también nosotros la vamos a encharcar le podemos traer de repente también algunas enfermedades entonces la idea es simplemente de que le recreemos un ambiente húmedo con alta humedad y ya 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 se van a sentir muchísimo mejor y bien su verdor ya su salud se nos va a agradecer enormemente ahora si quieres reproducir tus fotos tan solo deberás recortar un esqueje alrededor de 15 a 20 centímetros para colocarlo en un recipiente con agua por algunos días hasta que eche raíces ya con las raíces ya podrás trasplantar la plantita a una maceta y si quieres colocarle una varita para que ella suba recuerda que a el potus le encanta trepar entonces tú puedes optar por las opciones de el potus colgante o el potus trepado como en este caso yo lo tengo aquí por ejemplo les voy a enseñar estos esquejes de potus que yo tenía mira cómo van sus raíces van ya bastante grandes y ya es hora de trasplantar esta lo ideal lo que se tiene que hacer es que se tiene que recortar por debajo del nudo ustedes pueden ver aquí en esta parte en unas raíces aéreas que aquí por ejemplo una salió entonces lo ideal es recortarlo en este sector para que ellos al contacto con el agua empiecen a crear su propia raíz esto ya está lista por ejemplo para pasarla a un macetero aquí también quiero que vean algo para que no se asusten por si no llegan a ver en las plantas que están sacando el esqueje a veces se forman unas puntitas blancas pero esos puntos blancos dentro de la raíz que salió es simplemente una forma para ellos empezar a sacar sus vellos a la hora de limpiar sus hojas es con un trapo normal un poco húmedo y se pasa para quitarle el polvo yo tengo una tía que ya le echaba agua de café y las hojas quedaban súper brillante pero si no tienen eso o no toman café entonces simplemente un trapo húmedo y las hojas se limpiarán y quedarán nerviosas aquí si se fijan aquí mis plantas siempre están como buscando el sol que queda hacia esta ventana que tengo aquí entonces lo ideal es cada tanto tiempo irlas bajando para que ya estuve en una forma y bueno bueno espero les haya gustado este vídeo que hayan aprendido más sobre el foto que es una planta que es supremamente hermosa y que recuerden que los ideales que se tienen una mascota o niños que las tienen como una planta colgante sino como trepadura para que de repente ellos no tengan acceso a ellas ya que cada parte de la planta es tóxica y bueno y que haya también aprendido a cómo sacar los esquejes que es a partir de donde salen sus sus pequeñas raíces aéreas cortarlas en esa parte de ponerlas en agua y alrededor de tres semanas la planta ya estará sacando sus raíces para poder trasplantarla a este macetero yo de una sola planta he sacado todas estas pueden adornar espacios pueden adornar baños en mi caso cocinas pueden adornar unos salones donde por supuesto no llegue la luz en forma directa para que no le queme sus hojas y bueno si tienen algún comentario sobre este vídeo o quieren saber sobre otra planta cómo se ve a sus cuidados como en su propagación no pueden dejar en los comentarios y vemos si hacemos un vídeo sobre ellos recuerden de seguirnos en mis redes sociales en facebook y en instagram y si les gusta este contenido que es sobre plantas de suscribirse al canal si no se han suscrito darle like al vídeo que me ayudará enormemente además de compartirlo con todas aquellas personas que les gusta sobre esto así que nos vemos en otro vídeo más hasta luego